¿Qué es la lucha de las mujeres? ¿Qué es la lucha de las mujeres? Estaba anotando recién en qué año se decide que fuera año internacional en 1952. Pero en 1911 mujeres alemanas, rusas y suecas deciden celebrar el 8 de marzo, digamos recordar el 8 de marzo, porque había sucedido este hecho terrible en Nueva York en que murieron más de 100 mujeres en una fábrica de textiles, porque ellas pedían por un horario mejor, el patrón enfurecido, dejó la fábrica cerrada y encendió, hizo fuego, digamos, en la fábrica, lo cual es terrible, ¿no es cierto? O sea, un desprecio total por la vida de las mujeres y de sus trabajadoras, finalmente. O sea que, bueno, de esta manera se logra que el 8 de marzo sea una celebración internacional. O sea que este día en todo el mundo estamos luchando por nuestros derechos. ¿Qué cosas pasaron después? ¿Qué cosas fueron mejorando? Muchas. Pero aún hoy hay cosas que hay que seguir preservando. Por ejemplo, hay una diferencia entre lo que gana, en general, lo que gana la mujer y lo que gana el hombre. Hay una diferencia de un 30%. Esa categoría se llama el techo de cristal, O sea, a las mujeres siempre le pagamos un poquito menos. ¿Quién lo decide? ¿Cómo se decide? ¿El Estado interviene? ¿No interviene? O sea, es difícil lograr acuerdos, digamos. También estaba mirando, revisando otros acuerdos, y hay uno de Beijing, de 1995, donde 189 países deciden que tanto el Estado como lo privado debe cuidar, bregar por los derechos de la mujer. O sea, garantizar ciertas cuestiones de salud, ciertas cuestiones de la vida civil para un bienestar de la mujer y de la familia, por supuesto. Cuando hablamos de la mujer no queremos decir la mujer por encima del hombre tampoco. Y la ONU hace también referencia a eso en un movimiento que se llama HeForShe, que quiere decir el hombre también tiene que hacerse cargo de esto. Tiene que hacerse cargo de que se lo ha formado en un sentido de autoridad por encima de la mujer, en un sentido de crueldad incluso y de dominio, que es necesario modificar. Bien. Bueno, y dentro del socialismo, ¿trabajando sobre qué temáticas? Nosotros tenemos en agenda ciertas cosas que ya se han ido resolviendo, por ejemplo, el tema de la trata y la explotación sexual de mujeres. Nosotros el año pasado, no sé si recordás, estuvimos en el Consejo con un tema referido a eso. Y bueno, muchos se quedaban sorprendidos de lo que significa sacar a alguien de su entorno y explotarlo sexualmente. Entonces el Estado se tiene que hacer cargo. Es más, el Estado provincial ha decidido asignar un pequeño sueldo a esa persona que vuelve a vivir libre y que necesita remontar su vida, por supuesto, porque muchas veces es la propia familia la que decide que una mujer sea explotada, ¿no? Por ejemplo, de niñas o de jóvenes. Por eso es el Estado el que se tiene que hacer cargo. Porque los derechos de la mujer deben ser preservados como sociedad en su conjunto. Hay ideas patriarcales, hay que luchar contra eso, hay que proteger a la mujer. Esa es la idea. Rita, como siempre, muchas gracias. Sí, mi idea era inquietante, digamos, porque hoy no teníamos la posibilidad de reunirnos todas y de ir como siempre a la radio. Y me preocupaba eso, que quedáramos nada más que el perfume, que las pañuelitos rosas, qué sé yo. Por eso nosotros tenemos que celebrar el Día de la Mujer por otras cosas, porque hay mujeres luchando por preservar los derechos.